El universo de la música envió a la tierra a varias de sus estrellas para conquistarte con su música. Sabía que tenía que enviar a los mejores para estar en cada uno de sus instrumentos y así lograr la fusión perfecta. 2020 inicia esta historia en un metro rinconcito del estado de Oaxaca. El universo de la música envió a la música en un metro rinconcito del estado de Oaxaca. El universo de la música envió a la música envió a la música en un metro rinconcito del estado de Oaxaca. ¡Vamos! ¡Todo listo para que estos guerreros puedan brillar! ¡El escenario está listo! ¡Y tú debes estar preparado para vivir la mejor experiencia musical! ¡Directamente desde Guajuaba de León, Oaxaca! ¡Tienda con ustedes! ¡El nuevo líder! ¡El nuevo líder! ¡Y llegó, llegó! ¡El nuevo líder! ¡Comenzamos! Hola, hola, hola. Buenas noches a ver a ustedes. Vamos a ver, mis hermanos. Aquí estamos. Hola, hola. Desde la grande noche, aquí. Cerembro de plaza patrón de Viridiana y Elvis. A ver, que se escuchan los abrazos para los festejados, los recientes posados, que los son llamados a los aplausos. Desde Guajuaba de León, Oaxaca, ¡sob! ¡Y llegó, llegó, llegó! ¡El nuevo líder! ¡Sóbrete! ¡Comenzamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Emilia! ¡Repecae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es el ritmo como jazz? 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 ¡Sabor! ¿Sabor? ¿Echale rush? ¡Gracias por ver! 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 ¡Échale, primo! 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 y esa batería y esa batería y esa batería y esa batería Chíquelo, chíquelo con la pichilla. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Y en el salón del Sanz Pánico, el amigo Oscar García, un gris. Y en el salón del Sanz Pánico, el amigo Oscar García, un gris. Lo que dice el nombre de la canción es lo bonito. ¡Barriga de coche! ¡Barriga! 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 Seguimos, seguimos, vamos Y nos vamos con otra Más toda la gente bonita Que está bailando A todos los que han conseguido el piel rojo Esa es la simulidad de la canela de Triqui Nos vamos con este tema Se llama María Teresa María Teresa tiene ganas de bailar Y échale como maneje ¡Vámonos! Y así se ha nacido, se ha nacido María Teresa tiene ganas de con manche Cuando suena el merengue Empieza a ribolear María Teresa tiene ganas de con manche Cuando suena el merengue Empieza a ribolear Es bueno pa' bailar mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar mi compadre Vicente Es bueno pa' gozar ¡Eh! Baila el gronito, baila el gronito En la guitarra, en la guitarra ¡Vámonos! 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 Dicen tú, es bueno pa' bailar mi compadre, clemento, es bueno pa' gozar. Dicen tú, es bueno pa' bailar mi compadre, clemento, es bueno pa' gozar. Y en los pasos abogados tenemos al amigo. ¡Salud, García! ¡Toma el mami, ¿eh? ¡Esta es el mami! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Sup, su, 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 sube! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Salud, mariceneado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!